Si tú planeabas puedes olvidar el plan Te digo ya que no, que no saldrá Aquí y ahora como norma universal Mi nueva religión, la impermanencia Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto Al futuro me he dejado atrás El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba Solo creo en el momento actual Todo lo demás se queda en pura fantasía Carpe Diem es la única verdad Tenemos que seguir burlando el porvenir Lo que será, será Si te creías inmutable y racional Cometes un error elemental El día a día como sola realidad No cuenta más que hoy La impermanencia Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto Al futuro me he dejado atrás El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba Solo creo en el momento actual Todo lo demás se queda en pura fantasía Carpe Diem es la única verdad Tenemos que seguir burlando el porvenir Lo que será, será Y no me permito previsión ni profecía La tendencia viene siendo improvisar No voy a discutir Es tiempo de vivir Lo que será, será Mi nueva religión La impermanencia Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto Al futuro me he dejado atrás El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba Solo creo en el momento actual Y no te esfuerces en soñar Castillos en arena Ni en predecir lo que vendrá No vale ya la pena El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba Solo creo en el momento actual Todo lo demás se queda en pura fantasía Carpe Diem es la única verdad Tenemos que seguir Es tiempo de vivir Lo que será, será El aroma de la mujer Realmente eso debe hacer Sin nunca El aroma de la mujer Tochter gramos Teo Calda No L